Leila, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hija? Te estoy escuchando. Me despertaste. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que nada? Se está vomitando, Leila, por Dios. Hola, Leila, yo soy Leila Star. ¡Soy bienvenidos a Mi Galaxia! Hoy les vemos un video muy colorido. Leila, le dije que no. ¡Colorido! Hoy vamos a estar viviendo, comiendo, como un unicornio. Vamos a estar comiendo en colores de arco iris. ¿Por qué hice eso? Como antes me lo veía súper dramático. Arco iris. Tengo una sorpresita muy, pero muy, pero muy especial. Vamos a estar yendo a un lugar muy colorido. Pero primero, ¡vamos a comer! Vamos ahora a hacer un arco iris de frutas. Pero creo que va a estar espectacular porque va a ser una explosión en la boca, creo yo. Pero bueno, vamos a ello. Aquí tenemos la sandía. Va a ser como la parte roja del arco iris. Así que vamos a hacerlo. La primera parte. ¡Qué emoción! La segunda parte va a ser con mandarinas. Y va a ser la parte anarejada. Ahora viene el color amarillo que tengo mango para eso. Ahora lo voy a ponérselo. Me encanta el mango, pero se siente súper raro. Ahora que ya el mango está listo, vienen las uvas verdes. Para, obviamente, el color verde. Ahora viene el último color de este arco iris, que son las uvas moradas. Para poner el morado, obviamente. Ahora que ya tenemos el arco iris hecho, ahora es tiempo para las nubes. Para esto voy a usar unas bananas. Por aquí. ¡Pum, pum, pum, pum! Ya tenemos el arco iris hecho, listo para comer. Aquí esto se lo pueden hacer sus padres. Y queda súper, súper, súper lindo. A mí me encanta. Ahora sí, hora de comer. ¡Está fría! Yo soy muy frioleta cuando se comen los dientes. No puedo morder el helado. Vamos a ver si el mango está dulce o ácido. Está muy jugoso y tiene un macito, pero está rico. Pero, ya estoy full comiendo. Me confiamos, no necesito que vamos a frotar, no necesito que vamos a frotar. Pero, ay, puedo ver todo mejor. Puedo ver un montón de colores. Está broma. Pero miren mis uñas que también están coloridas. De unicornio arco iris. No es el mismo color que tuve en el otro video. Pero, shh. Ahora sí, creo que vamos a jugar con un cito. ¡Rae! Mira, el tintero arco iris. ¡Qué liso! ¡Eso es un tiro! ¡Eso es un tiro! ¡Eso es un tiro! ¡Pero no lo es el tiro! Pero, ¿síste es el? Miren, el lovers hizo el swing. ¡Eso es un tiro! ¡Eso es un tiro! ¡Estaba frotinando el lovers! El lovers, vamos a seguir porque este hoyo está muy difícil. ¡Vamos! ¡No! ¡Miren! ¿Y ahora qué hay por aquí? ¡Sí, yo estoy con mi correa! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Me está super raro! ¡Me está tocando las nubes! ¡Muy bien! ¡No! ¡Me está tocando las nubes! ¡Me está enfriando! Eso es difícil de lo que pensé El ricoño es mío Yo siempre gano, Lady Lord Yo siempre gano Toma Tenemos un problemita Porque tenía el teléfono de bolsillo Y se me olvidó Y yo loca Debería ser un pelotito Me la doce y ya Y lo porté Ay no Ahorita estamos buscando ya Hablamos a ver si nos pueden ayudar rapidito Así que espero que lo encuentre Me encontré Cuando lo contó mi hermano ¿Qué llama? Ah, sí, sí Oh, claro No estoy hablando con yo misma Obviamente Ahora vamos para allá ¿Qué? ¿Qué lindo está todo? La galaxia está aquí Bueno, está no mi galaxia Es una galaxia de unicornios que estamos visitando No, 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 no A ver, vamos a ver si lo puedo hacer con los tres. A ver si lo puedo hacer con una mano. Venga, es el anime. Ay, te pegué. Es el anime. Es anime, no pesa nada. Sí pesa y pesa mucho. Me dice con el ojo. ¿Con el ojo? No, en el ojo. ¿Con el ojo? ¡Lady Lovers! Aquí estamos y miren el centro de baño de unicornio. Segunda cosa, no me pude aguantar. ¡Es tan esponjoso que voy a morir! ¡Es tan esponjoso que voy a morir! Yo no robé nada, ¿qué? ¡Ya vamos! ¡Ya! ¡Ay no! ¡Mi amor! ¡Hola! Ay, el ojo está frita. El sol está horrible, pero el ojo está frita y rica. ¡No! 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 Siento que he hecho esto antes. Ya recuerdo. Tres, dos, uno... ¡Dale! Ok, segundo intento. ¡Lady Lovers antes estaba bromeando! Ahora sí voy en serio. ¡Ey! ¡Lo hice! ¡Refuerzo, por favor! ¡Lady Lovers, en ese mini unicornio le puse a Leila una sorpresita, ¿verdad? Que tiene que venir a buscar. Es un reto para que se lo pueda comer. Y aquí está Leila. ¡Vamos, Leila! ¡No puede! ¡Uno, dos, tres! Si eres tan comelona, vamos a ver si llega. ¡No voy a llegar! Ah, no. Eso está muy fácil, Leila. Se llama fuerza y poder cerdito. ¡Aquí está vos! ¡Lo logramos! ¡Baby Lovers! ¡Bien! ¡Esto es palomitas flash con tu voz de unicornio! ¡Y miren! ¡Sakori's head! ¿Y si quieres saber cómo es esta pizza? ¡Aquí viene! ¡Ya estamos! ¡Y miren cómo quedó! ¡Quedó increíble, ¿verdad? Y como pueden ver, no le puse el pancito que tiene siempre la pizza por acá. Porque yo no me lo como y no quería gastar pancito. Así que lo dejé así. ¡Que lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta la pizza! ¡Denle muchos likes allá abajito! ¡Porque miren cómo estoy cumpliendo este reto con pizza! ¡De arcoíris! ¡Y ahhh! ¡Bueno, chiquitos! ¡Miren, amigos! ¡Hay que ahorrar! ¡Es super, super, super bueno ahorrar! ¡Y más conexión única! ¡Dios! ¡Miren qué lindo es esto! ¡Qué lindo, amigo! Ya ya estoy bañadita. Después de ese día en la piscina Que estuvo súper, súper Colorido Hablando también de ahorrar Estoy planeando hacer un pillito Pero, pero, no lo voy a hacer Si ustedes no me comentan No me hagan un montón de comentarios Que sí, Leila, hazlo Y un poco de lector Bien, a ver, pensemos 24 horas siendo Súper tacaño Lo hago, Legros, es que a mí me da mucho, mucho pena Pero yo lo hago Si ustedes me dicen, yo lo hago Bueno, bueno, esa es su elección Tal vez traigan mal también Y otra cosa, que yo tengo Mucho hambre después de esa Pizza Colorette Ahora quiero algo más colorido Y se llama Sushi Colorette No, no pregunte por qué Si ese no es su nombre Y aquí está Miren qué lindo Y entonces me voy a traer En su taza preferida Súper cuidadable Y eso, miren Leila, Leila Ey, ya haces con mi taza, Leila ¿Cuándo me pediste tú eso? Ya te lo pedí, sí ¿Cuándo? Pasame, Mendo Eso es una cuenta, Leila ¡La cuenta! Tengo que estar con... Ay, Dios mío, yo no puedo contigo Ay, ¿sabes qué? Usa, está bien Pero me la cuidas Si le pasas algo Te va a pasar algo a ti, ¿viste? Chao Tengo miedo ¿Qué me va a pasar a mí? No sé por qué Quiero romper la taza Para ver qué me va a pasar Pero a la vez tengo un miedo horrible Así que mejor la cuidamos Por cierto Con este Sushi Colorette Quiero que comente aquí abajito también Su comida favorita Favorita, favorita Sí, su comida favorita Su comida favorita Es Colorette Como, no sé Si le gustan hamburguesas A mí me gustan las hamburguesas Colorette No sé por qué hago esto Hola ¡Ves conmigo! Lovers, bueno Ya es hora de dormir ¿Qué pasa? Se me había olvidado Que tenía los lentes puestos Y me acabo de ver Y estoy como que Tengo los lentes puestos No voy a dormir con lentes O sea ¿Me puedo sacar un ojo? Así que vamos a ponerlo por aquí Y ahora sí Vamos a dormir Y los voy a ver en la mañana Leila, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya te estoy escuchando Me despertaste ¿Qué te pasa? ¿Cómo que nada? Se está vomitando Leila, por Dios Es que Mira la cara que tiene ¿Qué tienes? Hija, ¿qué tienes? Papi Papi Creo que, no sé Comí algo No sé Me cayó mal ¿Pero qué comiste, Leila? El último ¿Cuántas veces has vomitado? ¿Qué angustia? Como tres veces ¿Tres veces? Sí A ver Estás como sudando frío, hija Mira la carita que tiene Te sientes muy mal Sí ¿Pero qué comiste? Comí como sushi Con tres colorantes De comida En la cocina El que estaba en la cocina, Leila Sí Eso no es colorante de cocina De comer, ¿no? ¿Te lo comiste? ¡Raeen! ¡Raeen! ¡Suscríbete al canal!